Ya, entonces vamos a dar inicio a la reunión de la gestión del riesgo del plan de contingencia COVID-19 de hoy día, 23 de mayo. A continuación entonces, voy a pedirles de nuevo que se puedan presentar, por favor, para dejar registro en el video. Bueno, mi nombre es Tamara Medina, soy quinesióloga del CESFAM de Isla de Maipo, del sector de la Islita, o sea, la Isla, principalmente. Gracias. ¿Lorena? Hola, mi nombre es Lorena Casarín, soy médico, directora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, de La Serena. Muchas gracias. ¿Rodrigo? Hola, buenos días, mi nombre es Rodrigo Fernández, coordinador del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, de La Serena. Muchas gracias. A continuación... Sí, perdón. Hola. Sí, dale, es que no te veía. Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Beatriz Zúñiga, enfermera encargada comunal de epidemiología del Departamento de Salud de Coquimbo. Muchas gracias Beatriz. Ahora sí, para continuar, voy a presentarles la minuta de la mesa COVID. Perfecto. Ya, entonces, esta es la minuta del Consejo Asesor COVID-19 del 19 de mayo. Dado que hace un fuerte énfasis al rol de atención primaria, es que se las quiero compartir y luego vía correo. Tal como dice acá, reitera recomendaciones para el refuerzo de la respuesta sanitaria al COVID-19. El Consejo Asesor COVID-19, Ministerio de Salud Chile, minuta 19 de mayo. En días recientes, se ha observado un recrudecimiento aún mayor de la epidemia de COVID-19 en la región metropolitana. Junto a preocupantes alzas en los contagios de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Bio Bio. Consecuentemente, se observa una demanda creciente en la red asistencial que, pese a los esfuerzos por aumentar la capacidad instalada, puede sobrepasar los recursos disponibles. Al mismo tiempo, se observa un aumento del número de defunciones. Si bien, aún es temprano para observar el impacto en revertir el aumento de casos con la adopción de medidas más amplias de contención, desde los pasados días 5 y 15 de mayo, creemos necesario reiterar la urgencia de fortalecer las acciones que contribuyen a disminuir los contagios y se debe implementar un abordaje integral de la pandemia, reiterando algunos aspectos mencionados ya en la minuta del 10 de mayo. Uno, prevención de la transmisión. Convocar a los equipos de promoción de la salud de atención primaria, así como a otras organizaciones sociales y territoriales para realizar una campaña de educación sobre la enfermedad en la comunidad y difundir las medidas preventivas en terreno, visitando los lugares donde se produce aglomeración y especialmente los barrios y sectores con hacinamiento en las zonas ya cuarentadas. Recurrir a las organizaciones sociales de base y a facilitadores interculturales donde se requiera. Promover en la comunidad el uso de residencias sanitarias para el aislamiento de los casos, enfatizando que se trata de un recurso adecuado de la red asistencial ante una situación transitoria para el bien de la persona y de sus cercanos. Reforzar los mensajes comunicacionales para el autocuidado a través de distintos medios y especialmente en el contacto directo con la comunidad con los siguientes contenidos. Uno, lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel. Dos, capacitar en el uso adecuado de la mascarilla, evitar tocarse la cara, asegurarse de que cubra completamente la nariz y la boca, y lavarse las manos después de cada vez que la manipula. Evitar salidas innecesarias, mantenerse en casa y no concurrir a lugares cerrados, aglomerados y no sostener conversaciones cara a cara a corta distancia. Reforzar que el virus está presente en las personas y que éstas pueden no tener ningún síntoma. Autoaislamiento, frente a la detección de síntomas, usar mascarilla y procurar atención médica. Reconocer los síntomas de gravedad como respiración agitada, cansancio al hacer actividades habituales o dificultad para respirar y procurar atención médica frente a su detección. Asumir, si se está en espera de un examen diagnóstico, la condición de caso e iniciar las medidas de aislamiento conocidas. D. Evitar destinar recursos a actividades que estimamos definitivamente poco útiles y que distraen la atención, como la higienización de calles y túneles sanitarios, y reasignarlos a acciones de promoción de medidas sanitarias o entrega de elementos de aseo a la comunidad cuya eficacia está comprobada. 2. Detección de casos, aislamiento y cuarentenas de contacto. A. Reforzar la detección y aislamiento rápido de casos, reduciendo el plazo entre el inicio de síntomas y el aislamiento. 2. Promover una actitud más proactiva del equipo de salud en indicar el aislamiento frente a la sospecha, no esperando la confirmación. 3. Otorgar las facilidades para que las personas puedan aislarse, que incluyen licencias médicas y acceso inmediato a albergues sanitarios en quienes lo requieran. 4. Comunicar que la circulación del virus respiratorio predominante en adultos es el COVID-19. 5. Frente a la eventual falta de insumos para realizar los PCR, reforzar el manejo clínico epidemiológico de los casos. 6. Indicar el aislamiento de casos y la cuarentena de contactos sin esperar confirmación diagnóstica. 7. Cuando se disponga del examen, revisar las indicaciones en base a los resultados y la evolución clínica de los casos sospechosos y sus contactos. 8. Fortalecer el rol de la atención primaria en la búsqueda de casos y trazabilidad de contactos, como la estrategia fundamental para romper la cadena de transmisión. 9. Para ello es importante fortalecer las acciones de coordinación e información pertinentes desde el nivel central, los servicios de salud y las autoridades sanitarias. 10. Ampliar y estimular el uso de las residencias sanitarias, especialmente en contextos de hacinamiento y de alta densidad poblacional. 11. Dar a conocer la forma y mecanismos para acceder desde la atención primaria y las redes de salud. 12. Facilitar el acceso a estas residencias de personas menos autovalentes. 13. F. Ante la ausencia de cupo en residencias, analizar la factibilidad de reconvertir centros de salud familiar y los hospitales de baja complejidad en estaciones de observación de pacientes con sospecha de COVID-19. 14. Para garantizar el aislamiento oportuno y la observación clínica estrecha, para su rápida derivación en caso de presentar complicaciones, especialmente en personas con factores de riesgo. 15. En centros de complejidad mediana y baja, mantener en recintos separados los pacientes con COVID-19 de los pacientes no COVID-19, que eventualmente descarguen hospitales de alta complejidad. 15. Ir a la comunidad a buscar casos, contando con personal de salud pública de la autoridad sanitaria, en coordinación con la atención primaria, para realizar búsqueda activa de casos, especialmente de casos leves. 16. Que pueden estar ocurriendo en lugares de mayor riesgo, en especial por la aglomeración de personas, residencias de larga estadía, residencias colectivas, lugares de alta densidad poblacional, entre empleados de ferias, mercados y locomoción colectiva, interprovincial y rurales. 16. Y formar monitores comunitarios que contribuyan a reforzar la vigilancia basada en la comunidad, 17. Para que puedan reportar casos a la atención primaria de la salud o a la autoridad sanitaria local. 17. J. Extremar el cuidado de los grupos más vulnerables, especialmente los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, el EAM. 18. Sean autorizados o residencias no autorizados. 19. Evitar que personas inadvertidamente contagiadas puedan ingresar a través de la encuesta diaria de síntomas y eventualmente uso de exámenes de detección y o test de anticuerpos positivos. 19. Contención comunitaria y cumplimiento de las cuarentenas. 20. A. Reforzar el despliegue estricto de los cordones sanitarios y aduanas sanitarias por vías terrestres, acuáticas y aéreas, para impedir la diseminación del brote desde las ciudades más afectadas hacia otras ciudades y adentornos. 20. B. De particular importancia es impedir que la situación de alza de casos en las ciudades no sometidas actualmente a cuarentena implique un aumento de la demanda asistencial a niveles inmanejables. Por ello, se recomienda tomar medidas en forma más proactiva, cuarentenas en forma más precoz, para reducir drásticamente la velocidad de transmisión de las grandes conurbaciones de las regiones como son Valparaíso, Viña del Mar, Concepción Talcahuano y Coquimbo-La Serena. C. Garantizar las condiciones materiales y sociales, alimentos, ingresos, acceso a atención de salud de las poblaciones en cuarentena. Como pueden ustedes observar, hay varios aspectos relevantes en esta minuta que debemos estar atentos. Particularmente me parece muy relevante el tema que voy a mostrar ahora acá. La letra F. F. Ante la ausencia de cupos en residencia, analizar la factibilidad de reconvertir centros de salud familiar y los hospitales de baja complejidad en estaciones de observación de pacientes con sospecha de COVID. Es decir, en el fondo, reconvertir algunos centros o sectores de algunos centros en atención cerrada, hospitalización. Me gustaría escucharle a ustedes opiniones, aprehensiones, factibilidades en sus territorios. Bueno, por ejemplo, con lo que respecta a nuestra comuna, nuestros dos centros de salud más grandes se separaron en respiratorio y no respiratorio. Entonces, dada esa indicación, lo veo como un poco algo complejo, ya que lo no respiratorio ha ido mostrando a medida que va pasando la semana una alta demanda frente a los casos, por ejemplo, de pacientes que, no sé, con mucho infarto, mucha gente que no ha estado muy controlada, entonces se ha notado ese aumento de consulta. Y también lo que, en el respecto de salud mental, como el otro recinto, no atiende nada que no sea respiratorio, entonces nosotros, nuestro sector, le toca a todo eso. Entonces, lo veo como un poco complejo, quitar esa prestación, o sea, de alguna manera, para poder suplir esto, o sea, como hacerlo casi una hospitalización en esos centros. No sé los ECOF, pero lo veo como un poco más complejo. Mira, en el caso de la Serena, también, nosotros todavía no hemos adoptado esa fórmula de tener algún CEFAM respiratorio y otro no respiratorio. Seguimos haciendo todo junto en el CEFAM con distintos flujos, por supuesto, diferenciados. Pero nos complica el tema de la territorialidad, porque si yo cierro uno de los centros y lo dejo solamente para respiratorio, justamente, ¿qué hace la gente cardiovascular? ¿Qué hace la salud mental? Me complica, porque ya desplazarse para otro lugar significa, además de un costo, porque hay gente que no tiene las condiciones, llegar ya al otro lugar, nos va a ser más dificultoso el que puedan acceder. Entonces, ahí estamos medio complicados. Y transformarlo definitivamente en algo así como de atención hospitalaria, chuta, aún más, porque no tenemos ninguna de las condiciones adecuadas. Nuestros CEFAM son antiquísimos. Los últimos que tenemos construidos también tienen limitaciones bien importantes. Y no, me complica el tema de la territorialidad, porque no sé dónde iría esa misma persona que vive en ese territorio a atenderse o cómo accedería al otro lugar que le quedaría mucho más atrás mano, mucho más lejos. Gracias. 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 Beatriz, ¿algún comentario? Desde La Serena. Coquimbo, perdón. Desde Coquimbo. No, nada. Les iba, porque Beatriz me avisó por el WhatsApp que estaba gestionando otros temas, que igual estaba escuchando, probablemente en este minuto no puede hablar. Les iba a comentar que por algún motivo, que no lo sé, me dice que la reunión le quedan ocho minutos, cosa que no nos pasó la vez pasada, que estuvimos dos horas y media, algo pasó con, no sé qué hice con el Zoom. Si fuera que se cierre, la volvemos a abrir, ¿ya? Que es lo más probable que se cierre, porque hice tiempo restante y algo pasó. Ya. Bueno, a mí me llama bastante la atención, y sé que en tres comunas de la región metropolitana ya están teniendo hospitalizaciones en los centros de salud familiar, y tuvieron que instalar un espacio sin ningún tipo todavía de alineamiento desde el servicio ni desde el ministerio de cómo hacer esa readecuación. Por lo tanto, es un tema que hay que trabajar y hay que generar alguna especie de manual o protocolo para poder hacer algo respecto a este tema que igual es muy complejo, o sea, de todo orden de cosas, pensar en los cuidados que hay que tener de la persona que está, digamos, en ese lugar hospitalizada, que incluye alimentación, abrigo, higiene, o sea, un montón de condiciones que los centros de salud no cuentan con aquello. Entonces, es un tema bastante relevante. Así es. Bueno, de la vez pasada hay algunas cosas pendientes antes de partir con el tema de compartir experiencia, y es que una tarea que nos queda y que quizás no pusimos ni plazo ni que íbamos a realizar, pero es un poco esto de validar la teleasistencia que se está realizando en los centros de salud como una prestación. Entonces, quizás ver qué parámetros debiésemos considerar en esa teleasistencia para poder hacer un seguimiento de la efectividad de esa prestación, de manera de que nosotros después podamos decir que es algo que quizás se pudiese implementar en atención primaria para determinados tipos de pacientes en el futuro, no necesariamente en situaciones de contingencia como esta. ¿Algún otro comentario respecto a la minuta o respecto a la teleasistencia que quisieran hacer? Como para, yo creo que voy a abrir otra reunión para poder continuar con las presentaciones. Con respecto a la teleasistencia, ¿qué en particular? Lo que pasa es que la vez pasada comentamos bastante respecto a... cómo la teleasistencia podía suplir, ¿cierto?, la atención de los pacientes dada la contingencia de que no pueden trasladarse y hay algunos casos que debiésemos tener un seguimiento de ellos. Entonces, ver cómo generamos una especie de protocolo en la atención que nos permita trazar la atención en el fondo, cuál es el efecto que tiene esta prestación y tener protocolo en el fondo consensuado entre todos los que estamos participando en estas reuniones y los que se puedan integrar para que exista como una comparación de cuáles son los resultados. ¿En qué pacientes resulta, en qué pacientes no resulta, en la peridiosidad, en el tipo de prestador que realiza la prestación, etcétera? A mí me parece que tendríamos que avanzar en eso, que es algo que yo creo que se va a mantener un par de meses. Claro. Sí, por ejemplo, en el caso nuestro teníamos nosotros un convenio que ya estaba activo desde enero de entrega de fármacos a domicilio, que no sé si a alguno también les había llegado de unas platas que llegaron para contratar un TENS, contratar movilización y comprar los elementos como para mantener los fármacos y llevarlos a domicilio. Eso tenía un costo que no es menor y ahora nos ampliaron ese convenio para otro CEFAMAS, para que también pudiera cubrir otra cantidad de población, para que llegáramos a entregar estos fármacos a la gente. Y eso está como bien protocolizado, te define quiénes son las personas a las cuales deberías tú llegar, las condiciones y todo. Esa es una de las ramas, digamos, la parte de los fármacos. Pero con respecto a atención específicamente, claro, llegó el convenio de hospitalización domiciliaria para las altas que le estaban dando precoces de los hospitales, preparándose para COVID y es un equipo nuevo completamente. Lo acaba de formar el servicio de salud y nos entrega un médico, una enfermera, un kinesiólogo y un TENS, que no saben nada, que no saben moverse en el territorio tampoco, porque son personas que traen de otros lugares y que tampoco tienen movilización en uno de los convenios. En otro de los convenios contratamos nosotros y viene con movilización. Pero específicamente a qué van y qué tareas van a cumplir y cómo las van a cumplir, ni siquiera ellos nos habían protocolizado. Entonces nosotros tuvimos que empezar a organizar de alguna manera, porque también recordemos, y estos son contratos honorarios, recordemos además que aquí hay responsabilidades médico-legales que son complejas y que en domicilio son más difíciles también de controlar. Por tanto, me parece excelente y creo que sí debemos tener algún protocolo con respecto a esto. Súper, sí. Creo que tenemos que avanzar en lo que habíamos hablado a la vez pasada, de gestionar, gestionar las situaciones, porque en el fondo se nos vienen un montón de demandas o de situaciones que debemos cubrir, pero no nos entregan lineamientos al respecto. Y ya que no nos entregan, vamos a tener que generarlos nosotros. Y como acá hay representatividad de distintas comunas, poder, digamos, avanzar en ello, y para eso, igual los que quieran, voy a hacer un dry para que se pueda subir información, y por ejemplo, quizá empezar a trabajar en estos protocolos, e ir aportando entre todos los que podamos compartir en la misma base de la experiencia, lo que ha resultado y lo que no ha resultado. Porque a veces uno dice, este es una súper buena idea, a otro también se le ocurrió en otro espacio anteriormente, la aplicó y en la práctica no fue viable, o tuvo muchas dificultades. Entonces quizás también cuando conocemos cuál es la experiencia de otro y las dificultades que tuvo, también ayuda a volver a instalar, volver a hacer una mejora en ese plan, y por lo tanto, irlo perfeccionando en el tiempo. Por ejemplo, lo que no ha pasado a nosotros con el tema de separar nuestro CESFAM por respiratorio y no respiratorio, hemos visto el tema de la complejidad de la gente, o personalmente creo que es un problema que un paciente llegue y no será atendido y trasladado a otro centro. Y también nosotros tenemos que comprometer, o sea, una de las cosas es comprometerse a trasladar a ese paciente, porque vivimos en una comuna donde la locomoción, y dada la circunstancia, ya no hay mucha locomoción, entonces el paciente debe ser trasladado por nuestros propios medios, o sea, por nuestros propios medios de ambulancia, lo cual ha sido como un problema, porque en varias ocasiones, o sea, que la ambulancia está pegada a otro lado, que no tenemos móvil, entonces el paciente queda a la espera. Y con respecto al tema de los domicilios, pasa lo mismo, nosotros hemos tenido muchos problemas con el tema de la movilización, porque dada la teleasistencia, hay que hacer más visitas domiciliarias, y entonces ahí topamos con el tema de los móviles, entonces no nos da, no nos da a todos los profesionales para hacer esas visitas requeridas, y sobre todo que, no sé, por ejemplo, el médico, el control sano, que se debe realizar la enfermera, que está haciendo el control sano, entonces eso ha sido nuestro mayor problema en nuestro sector, que es no respiratorio, que es donde nosotros avanzamos más con el tema de lo que hay que sacar, principalmente eso. Yo voy a compartir la pantalla, y la doctora va a ir exponiendo. Bueno, ahí les voy contando, que este es el mismo plan también que presentamos desde el comienzo, y lo hicimos en conjunto con los gremios también, se lo presentamos al Consejo Municipal, está aprobada por el alcalde, y de a poco lo hemos ido insumando a cada día que pasa, con las novedades que vamos teniendo, que son muchas, ¿no? Y las otras que nos vamos enterando posteriormente, que han salido del ministerio. Dale, Rodríguez. Sigue nomás. Estos son nuestros centros y servicios de la atención primaria de la Serena, que ustedes pueden ver, que ven acá, que están desplegados por toda la Serena, incluso en los sectores, tenemos seis ESFAM, cuatro SECOF, en cada uno de los ESFAM tenemos un SAPU, tenemos un módulo de atención dental también, de salud escolar, y cuatro postas de salud rural, cuatro CCR también, un SAR, que ahí les vamos a contar que lo tuvimos que activar de la mañana para la tarde, que nos avisaron. Y aquí hay sectores que evidentemente más vulnerables, donde hay una aglomeración importante de población, que son el sector de las compañías, donde tenemos 13 ESFAM, y es donde pensamos que la vulnerabilidad va a tener mayor incidencia en que los casos se presenten ahí. Y ahí, en este caso, se han presentado la mayor parte del volumen de casos que tenemos a estas alturas. Continúa, Rodríguez. Lo primero de la campaña de influenza, que ya todos sabemos, nosotros llevamos ya una cantidad importante. Dale nomás. Llegamos nosotros a un 96.2% de la población objetivo. Sobrepasaba ampliamente lo que teníamos que hacer. ¿Sigue? Principalmente también la vacunación de nuestros colegios, porque como somos una corporación municipal, compartimos con educación. Entonces, barremos rápidamente todos los colegios municipales, y tenemos completamente listo eso. Jardines infantiles también. Sí, yo no. Y con respecto al plan de atención de la pandemia, como les dije, un día en la mañana nos dijeron, tienen que abrir el SAR, que todavía, bueno, por suerte estaba con la autorización sanitaria, y con muchas cosas, pero estábamos en espera de varias situaciones que tenía que resolver el servicio de salud con respecto a la atención del SAR. Lo tuvimos que abrir ese día en la tarde, así que desde ese momento no paró de funcionar. Eso fue el 20 de marzo. Bueno, contamos con el apoyo de varias universidades y centros de estudio, que somos campos clínicos de ellos, ellos nos aportaron con un montón de EPP también para los equipos. ¿Vale, Rodri? Como les contaba, hemos ido actualizando el plan de atención por contingencia, y desde ese momento, el 20 de marzo, definimos ya los turnos. Nosotros estamos haciendo turnos de 7 por 7. 7 días, una cantidad de la mitad del CEFAM, 7 días la otra mitad del CEFAM. Y con miedo comenzamos esto, pensamos que la otra mitad en algún momento no iba a volver, pero al final sí se han comportado bastante bien, excepto en algunas situaciones muy puntuales. Y ahí también definimos las prestaciones específicas con las que íbamos a seguir, que son las que nos indicaba el ministerio, que son las prestaciones básicas con las que había que continuar en ese momento. Desde el día miércoles 1 de abril se elabora el instructivo interno sobre toma de muestra COVID, como comenzábamos, conversábamos todos, de que primero salen los instructivos propios cuando vemos la necesidad de hacer algo, y luego, con un poco de delay, llegan los que deberían haber llegado desde el ministerio. Por tanto, para tener un protocolo y para tener una forma de funcionamiento, generamos instructivos nosotros antes de que nos lleguen, porque si no, la cuestión no resulta. Sigamos. Siguen nomás, protocolo de contingencia. Ese protocolo lo hicimos para la comuna, pero además tenemos un protocolo para cada uno de los seis SPAM. Y esto también nos ha servido mucho para orientarnos y organizarnos. ¿Ya? Acá están todas las partes que cuenta nuestro protocolo, que son muy parecidos al que utilizaron y mostraron ustedes. Casi tocando todas las áreas y qué vamos a hacer puntualmente en cada una de las áreas a que se restringe la atención. Y eso también lo hemos ido nutriendo a medida que pasa el tiempo. Siguen nomás. El propósito, el alcance, los objetivos, que son exactamente los mismos que también ustedes han compartido. Siguen nomás. y la forma de funcionamiento, como les contaba, de la forma de turnos. Siguen nomás, Rodri. y también una cantidad importante de personas que dimos la posibilidad de que se acogieran al beneficio, ya sea porque tienen hijos menores de 18 años, porque tienen mayores de 60 años, porque tienen enfermedades crónicas activas, o porque están embarazadas. Y en ese, ese es un volumen más o menos de 120, en este momento un poco más de funcionarios que se han ido acogiendo también a distintas, a estas posibilidades, ya, de un total de 840 funcionarios que tenemos de la dotación de la Serena. Definimos también un flojograma de gestión de la demanda de emergencia sanitaria. ¿Sigue, Rodri? Y algunas estrategias de comunicación en pandemia, que yo creo que esa ha sido nuestra falencia más grande, porque como departamento de salud tenemos poco manejo de este tipo de cosas, y sin embargo hemos ido aprendiendo también estrategias, porque los departamentos, no sé si les ocurre a ustedes, pero nuestros departamentos de comunicaciones tampoco son tan avesados en estas cosas, o sea, es una cosa que nos pilló a todos desprevenidos. Se abrió la solicitud de vacunación a domicilio y hemos generado todos estos tipos de formularios y banner en nuestra página de la corporación y también lo compartimos con la municipalidad para la entrega de fármacos a domicilio, para la vacunación, esto nos ha servido mucho. ¿Ya? Y todas las cosas, la teleasistencia que podemos hacer a domicilio, incluso en nuestra botica ciudadana, que así se llama nuestra, nuestra, ¿cómo se llama? farmacia, digamos, que no es de APS, sino que es de la municipalidad, pero la administramos nosotros, también entregamos los fármacos a domicilio. Dale, Rodri. ¿Ya? Todas las vías remotas de comunicación, a través de todas las fórmulas que se nos ocurrieron a nosotros. Dale, no más, Rodri. A través del diario, de todas las plataformas que pudimos encontrar también el rol de promoción y prevención de las modalidades remotas, porque como nuestros funcionarios están algunos, entonces, en teletrabajo, en los siete días que están en su casa, ellos van generando estas cosas que han servido para entregar a la comunidad y a todas las redes sociales, como por ejemplo, los nutricionistas ahí, los kinesiólogos han hecho videos, los dentistas han hecho videos también de promoción y prevención, el equipo cardiovascular, en general, todos han mostrado las habilidades que han desarrollado propias para hacer este tipo de comunicación a distancia y que la gente se vaya nutriendo de esto y vaya aprendiendo a hacer cosas en la casa, a hacer un tipo de comida, por ejemplo. Sigue Rodríguez. Y aquí está todo nuestro equipo con nuestros directores también y nuestros coordinadores de la corporación municipal. Eso para contarles bien resumido un poco que es bastante parecido a lo que ustedes están haciendo. Gracias Lorena, muchas gracias. ¿Consultas a Lorena? Tamara, Beatriz. Yo quisiera preguntar desde aquí, cercana a ella, es como las visitas domiciliarias a ciertos pacientes que ustedes también han ido en aumento con el tema de los casos, por ejemplo, este equipo de hospitalización domiciliaria desde el servicio a nosotros por lo menos ya nos está dejando de dar abasto, nos alcanzan a hacer todas las visitas de ingresos y algunas solicitudes que se van dando del servicio o Ceremi, como la recepción de los equipos propiamente tal, los otros médicos del lugar o enfermeros o demás profesionales han tenido problemas o cómo ha estado el tema de la disposición también del resto de equipos de ir a los domicilios con este tipo de pacientes. Mira, al comienzo tuvimos varias dificultades porque existe un miedo y existía la limitante también de los elementos de protección personal porque estábamos a la espera de como nos había dicho el ministerio de que nos iba a entregar y el servicio de salud. Finalmente, cuando nos dimos cuenta de que eso no iba a ser nunca, como corporación y como municipio también el alcalde ya hizo una compra grande de elementos de protección personal y ya, no nos preocupamos más del asunto porque esperar de que nos llegara el ministerio la verdad es que no íbamos a salir nunca a hacer nada. Por tanto, superada esa situación y todos ya tranquilos con su elemento de protección, fíjate que no tuvimos tanta dificultad para salir y claro, ya los equipos que nos entrega el servicio de salud, los equipos de recursos humanos han tenido sus problemas, nosotros estamos realizando evaluaciones también ya al tiempo que llevan y vamos a mandar esas evaluaciones al servicio de salud y porque no todos tienen las competencias, no todos, como les contaba, manejan el territorio, bueno, manejar el territorio uno puede concedérselo, ¿cierto? Pero las competencias no. Y se les hizo, sí, una capacitación para la toma de muestras y capacitación para varias cosas, pero en general mayores problemas no hemos tenido con esos equipos y la mayoría de nuestros funcionarios sí ha salido, además, también complementando la atención de ellos a hacer atenciones domiciliarias porque si no, no alcanza, no alcanzamos solamente con esos equipos que nos da el servicio de salud, imposible. Ya, súper. Sí, yo, bueno, pero como para comentarles en realidad que de hecho es lo que lo que he estado resolviendo ahora en la mañana es que hemos tenido problemas con, sobre todo, el estamento médico con las visitas en domicilio, que lamentablemente se han negado a las atenciones y ha sido un problema porque hay muchas cosas que son propiamente tal médica y que no pueden ser resueltas por otros profesionales y la verdad que ha sido complejo, complejo en términos de cómo poder, no sé si convencerlo es la palabra, pero como apostar a la ética de todos ellos porque sinceramente ha sido rogarles la atención a ciertos médicos, ha sido lamentable la verdad como la respuesta de algunos de ellos y por eso preguntaba en realidad cómo ha sido y si alguno se ha presentado con esa complejidad como cómo lo habían resuelto porque la verdad que ha sido sobre todo ahora que han ido en aumento nosotros los casos y que en realidad ni siquiera es que estemos tan así, está recién comenzando por lo menos acá en la región y visualizo eso para más adelante y me complica aún más porque claramente los equipos de hospitalización domiciliaria no van a dar abasto afortunadamente a nosotros nos tocaron buenos equipos con harta disposición de hacer cosas algunas cosas en particular que no pero que han sido resueltas como a través de la conversación han sido un apoyo pero mira para darte un tip que se me olvidaba nosotros también generamos unos equipos que son transversales unos equipos que dependen directamente del departamento de salud y esos equipos están conformados por gente finalmente como que ya nosotros teníamos como detectadas que tenían buena voluntad y también estaban dispuestas a hacerlo entonces de algunos Cefam sacamos un kinesiólogo un médico de otros Cefam sacamos solo médico pero gente que tiene la voluntad de hacerlo y que no tiene estas limitantes y que está manejado de repente por otras circunstancias entonces generamos equipos que son equipos comunales y sacamos enfermeras que tenían estas condiciones y vacunamos a todo el mundo cuando hicimos este barrio de vacunación ocupamos nuestros equipos comunales es más fácil porque tú a través de los Cefam es más complejo manejarlos en cambio cuando tú haces un equipo comunal que depende de nosotros nomás es bastante más fácil si a lo mejor lo puedes hacer quizás se te dificulte menos a nosotros nos resultó súper bien porque también teníamos algunos de estos líderes médicos también que dificultaban que el resto fuera a atender bueno finalmente hubo una conversación con los gremios bloqueamos a estas personas y generamos equipos comunales para que los equipos comunales respondieran a sus propios también porque también apelamos a la ética y apelamos a todas las fórmulas que en este momento nos tienen que permitir atender claro y ellos igual están haciendo turnos o sea estos equipos comunales no no pero los equipos comunales por ejemplo cuando tienen que hacer un barrido de un LA lo hacen completamente y al otro día los dejo salir un poco antes o al otro día no se presentan tú vas compensándolos con otras fórmulas ya ¿entiendes? porque ese día a lo mejor están después hasta no sé qué hora ingresando toda la información a Epidigila claro sí además de tomarte todas las muestras de LEAM que de repente son 100 de las fundaciones de las rosas que tuvieron que hacerlo por ejemplo están después toda la tarde porque tienen una voluntad de oro y además son súper comprometidos y éticamente también tremendo entonces hacen todo eso al otro día les digo ¿saben qué? mañana no vengan por favor quédense en su casa o hagan un teletrabajo pero son gente de verdad tan comprometida que tú decís que se quedan haciendo teletrabajo y al otro día llegan igual pero de todas maneras tratan hay que tratar de compensarlos y decirles mira ¿sabes qué? por favor descansa ese tipo de gente que tú tenés que decirle que por favor descansen súper gracias Lorena sí aportando un poco a lo que Lorena está mencionando es muy relevante recordar del cuidado que tenemos de los profesionales del equipo una de las cosas muy pero muy relevante es cuidar a las personas entonces esto de darle espacio para descansar o retribuir el trabajo es fundamental para que tú mantengas ese equipo motivado también porque hay equipos que o sea todos los seres humanos necesitamos una motivación no solo la interna que te moviliza sino también el estímulo externo y el tener equipos así de comprometidos hay que regalonearlo en ciertos momentos para que no no bajen digamos la intensidad del compromiso y también es una forma de agradecer sí totalmente me parece buena la idea sí y sabes que también es bienvenido desde los SESFAM porque los SESFAM también de repente sienten que están como sobresigidos que uno les pide les pide les pide y a cualquier hora porque finalmente también la seremía o el servicio te avisa a las 5 o a las 6 de la tarde que hay que ir a hacer tomas de muestra en vez de haberte lo dicho en la mañana o haberte lo dicho el día anterior para prepararse con tiempo entonces también sienten que están súper sobrepasados pero tú teniendo estos equipos comunales le alivianas un poco esa pega y le dices mira sabes que no te preocupes es del territorio pues lo vamos a hacer nosotros y de verdad ahí también sienten que están apoyados Sí me parece súper buena y creo que dentro de los SESFAM hay varios de estas personas como dices que uno conoce que tienen buena disposición y todo lo demás que podría realmente armarse algún equipo así que buena idea lo voy a conversar ahí con mi dirección Y la otra estrategia sumando a lo que dice la doctora Casalín es que también lo que se ha expuesto recién todo el trabajo que se ha hecho y el protocolo de atención se ha realizado y se ha elaborado en base a todos los participantes los más representativos y en este caso juega un rol muy importante los gremios entonces nosotros tuvimos la doctora tuvo la visión de incorporar a los gremios dentro de la elaboración de estos protocolos porque tú tienes que también tener la visión completa de que tienen que participar ellos que son los mayores representantes de los funcionarios y de todos tus trabajadores entonces en ese sentido ellos son parte también de esas acciones que están insertas de que tenemos que realizar día a día que en esta situación de pandemia son completamente flexibles y van incluso más allá de lo que estamos acostumbrados a realizar nos llevan incluso a un estrés mayor pero en base a eso se puede lograr poder hacer todas estas otras estrategias que comenta la doctora Cacero Sí afortunadamente con los gremios hemos podido estar en contacto de hecho como en la mesa comunal que hay participan los tres gremios así que son activos en términos de proponer cosas o de solicitar como la opinión de sus afiliados entonces pero con el gremio médico nos ha tocado convencerlo convencerlo de distintas maneras y eso ha sido súper como agotador también en ese sentido Muy bien ¿Algún comentario Tamara desde la experiencia en la región metropolitana? ¿Algún comentario no se escucha? Está sin micrófono cámara ¿Ahí sí? Sí, ahí sí Ahí sí, ya Quiero decir que a diferencia de lo que se escuchaba nosotros no hemos tenido muchos problemas en relación a los médicos y en relación a los equipos en salir a atender pacientes de hecho lo que más se hace es la visita un poco domiciliar y lo que le había mencionado que nuestro mayor problema creo yo es el tema de los móviles pero personalmente no me siento tan informada como como lo siento de todos ustedes lo que se está haciendo a nivel comunal la información a mí personalmente o a muchos compañeros nos llega así como casi como la última el último eslabón que tenemos información entonces por ejemplo yo personalmente no tengo esa oportunidad de aportar así como hagamos tal cosa porque las reuniones son muy cerradas en mi comuna entonces el director de salud es como que el grupo siempre es el mismo entonces eso como que genera un conflicto y un problema porque somos los últimos eslabones que tenemos la información y poco participativo nos hace entonces encuentro súper súper importante estos equipos comunales que he mencionado porque también generan ideas de distintos ámbitos y es lo que falta un poco que sea que deje de ser tan cerrado por ejemplo lo que nos pasa principalmente en nuestra comuna somos dos CESFAM y yo participo en el del otro sector del sector de la islita al que le había mencionado que es el sector no respiratorio y el otro CESFAM es el CESFAM primario o sea el que lleva más tiempo y el que está en este momento con todo lo que es respiratorio y todo se centra en ese establecimiento entonces acá la directoria es la que participa principalmente en las reuniones pero poco transmite entonces estamos como un poco mal en ese aspecto A nosotros nos pasaba lo mismo y nos dábamos cuenta de que hacíamos reuniones videoconferencias con los directores de los centros y tampoco bajaba la información entonces ¿qué hicimos? nos dimos el tiempo de hacer una reunión diaria con el equipo gestor del CESFAM más el director nosotros como coordinación como departamento con videoconferencia con todo el equipo gestor del CESFAM cada uno en su casa como le tocara pero tenían que estar en la videoconferencia y sabes tú que fue súper bueno porque además le dijimos al director que no queríamos escucharlo a él sino que queríamos escuchar a cada uno de los encargados del programa ¿qué estaba haciendo? y fue buenísima la experiencia porque también nos dimos cuenta de algunas cosas que nosotros le habíamos repetido mil veces a los directores y que nunca habían bajado y por otro lado también nos dimos cuenta de experiencias de buenas prácticas que ellos estaban haciendo como encargados contándolo de la misma boca del encargado que también es muy enriquecedor y que los directores tampoco nos habían dicho que lo estaban haciendo y lo pudimos compartir con el resto a los otros sesames en la medida que íbamos avanzando en las otras reuniones ¿te fijas? entonces eso ahora ya quizás nos podemos estar tan cara a cara con tanta gente pero sí sería bueno que hicieran esas reuniones como la hicimos nosotros a nosotros nos resultó muy buena experiencia Sí, claro porque literalmente uno se siente como que está para trabajar pero no aporta porque la información como dicen no baja y verdad las reuniones que yo he podido ir pero es porque me he sumado de manera así como puedo ir a la reunión es principalmente médico principalmente médico entonces se deja todos los otros labones como fuera y en el fondo nuestro sector queda como con mayor con mayor exclusión y eso es principalmente porque la dirección no es que no nos integra y no baja mucho la información Sí, ahí uno absolutamente vuelve a tomar esto de la gestión de las personas en respecto de que cuando las personas sienten y más que sienten las personas están involucradas en la toma de decisiones hay un mayor compromiso porque uno percibe que esto es de todos no de algunos entonces eso también hace que exista un mayor compromiso que se puedan comprender las decisiones porque cuando uno se siente instrumentalizado que es lo que tú mencionabas esto de haz tu trabajo también disminuye el compromiso a nivel del que hacer y tú haces lo que te dicen que hay que hacer porque sientes que para eso estás y nada más entonces quizás es importante en este espacio revalorizar el tema de la gestión de las personas de los trabajos en equipo de la importancia de recabar como decía Lorena información que de repente los gestores no suben y que los equipos están realizando porque quizás para ellos no es tan novedoso o quizás para ellos algo que se ha hecho siempre y les parece que transversalmente es algo que está ya validado y que todos aplican y no necesariamente es así y no hemos dado cuenta en estos espacios también que hemos tenido de conversación que las cosas las hacemos distintas por eso es tan bueno compartir lo que se está haciendo de manera de ir buscando cuáles son las mejores estrategias para poder enfrentar particularmente hoy lo que tiene que ver con COVID-19 quería proponerles porque algo pasó hoy día se iba a sumar la Florida pero algo pasó no no Luis no 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 accedió a la reunión no sé por qué quisiera preguntarles qué les parece si generó el drive para poder empezar a avanzar particularmente en el tema del protocolo que se enuncia que podríamos llegar a tener hospitalizaciones en los centros de salud familiar y yo creo que ese tema es un gran tema me parece que es uno de los desafíos más grandes que nos vamos a ver enfrentados como atención primaria y lo otro es el tema de la teleasistencia cómo generamos un protocolo que podamos realizar una evaluación del impacto de cómo lo estamos aplicando porque probablemente en teleasistencia vamos a tener algunos centros que lo van a hacer determinados profesionales y determinadas prestaciones y a determinados grupos y hay otros que lo van a hacer distinto entonces poder ver cuál es más efectivo y más eficiente también me gustaría el documento que tú nos presentaste es de la mesa técnica COVID que asesora la presidencia o es de la mesa social COVID uy mira lo voy a lo voy a aclarar pero si no me equivoco es de la mesa técnica ya porque si es de la mesa técnica tiene una mayor validez porque la mesa social si entendemos no ha tenido tampoco mucho feedback con el gobierno y por otro lado yo creo que sí es súper bueno que obviamente que se arme el drive yo creo que va a ser la postura de todos y podríamos incluso por favor así como para tenerlo ya alimentado tener las presentaciones que se realizaron la vez pasada más la presentación de hoy día y obviamente más el documento y poder ahí armar hacer un bosquejo de protocolo para que pudiéramos ir trabajando en esos dos protocolos sí sí el video de la reunión anterior está en el canal de youtube del departamento igual yo tengo el link así que se los voy a compartir por correo ya y este también voy a solicitar que lo puedan subir ya y también se los voy a enviar se los voy a enviar en el mismo drive podemos subir inclusive las reuniones ya super ¿alguna otro comentario? ¿no? ya entonces hay varias cosas que debiésemos comenzar a pensar en el esqueleto digamos y si ya se tiene experiencia poder compartirla respecto a teleasistencia ver el tema bueno yo tengo que ver si esta minuta es de la mesa técnica o de la mesa social anticiparnos con el tema del protocolo hospitalización porque les vuelvo a compartir que ya aparentemente hay tres comunas de la región metropolitana que tuvieron que gestionar estos espacios de hospitalización de los usuarios también ver cómo podemos trabajar de mejor forma la comunicación del riesgo a nivel local y bueno imitar lo que Lorena menciona respecto a utilizar espacios de comunicación para el fomento de la salud a través de actividades preventivas y promocionales ¿les parece? Sí sí súper ya entonces voy a generar el drive ahora con sus correos les voy a subir el video inmediato de este video y el video anterior de la reunión por aquellos que no lo han revisado en el canal de YouTube y también este lo vamos a subir ¿ya? ¿algún comentario final? ¿alguna consulta? ¿duda? Sí duda con el tema de la teleasistencia como levantar un protocolo a lo mejor no sé si estoy bien y ustedes me corrigen podríamos también insumarnos con la experiencia que ya tenemos yo creo todos con respecto a la teleasistencia que ya se han inaugurado a lo largo de estos años que han pasado porque hemos tenido experiencias de algunas telemedicinas que se yo incluso hay algunos tipos de documentos que nosotros hemos manejado con respecto pero todo ha sido digamos parcelado porque está la telenefro está la teledermo está los fondos de ojo por ejemplo que utilizan también una plataforma para nosotros que tenemos guapos no sé también pueden haber otras que hayan llegado entonces en base a eso yo creo que también hay una base que podríamos utilizar con respecto a los documentos y flujos que han llegado de ellos que puedan dar la base y el contexto a un protocolo porque de alguna forma claramente la teleasistencia debería llegar para quedarse porque fue fue una estrategia que se diseñó hace bastantes años y ahora con esto yo creo que se masifica y se le da mayor importancia por el tema de la pandemia pero apostaría que va a quedar instaurada especialmente en APS e incluso para nosotros hay conversaciones también de poder realizar desde nuestro propio sistema informático alguna teleasistencia para los profesionales que hacen atención y puedan desde el mismo BOC hacer una teleasistencia desde la misma digamos historia clínica la ficha clínica electrónica pudieran hacer una teleasistencia desde sus propios puestos de trabajo entonces también es un camino también que ya comenzó pero que también nos podría dar frutos muy pronto Sí muy de acuerdo Rodrigo todo lo yo creo que en estos temas hay muchas cosas que ya se han hecho y como tú mencionas bien algunas parceladas y quizás ahora hay que darle un sentido más como integral de cuidado quizás más que de solo la prestación producto de un problema de salud así que sí todo lo que podamos tener de información creo que va a nutrir mucho mejor estos protocolos de teleasistencia pero también vuelvo a insistir para validar las acciones que realizamos a nivel de atención primaria y no se quede solo con que hacemos llamaditos por teléfono que en eso tenemos que cuidar nuestro prestigio nuestro quehacer y reposicionarnos en todos los espacios que podamos hacerlo es que sabes qué pasa que también han sido conversaciones con respecto a esta nueva digamos a lo que no hemos tenido que enfrentar ahora hacer teleasistencia telellamados videollamadas porque hasta hemos utilizado también los profesionales videollamadas también llaman hacen video entonces también nos hemos enfrentado a que tenga un rendimiento tenga un un flujo digamos de que se va a realizar en esa llamada o esa videollamada también hay algunos documentos por ahí y lo otro que también recordaba es que a lo mejor podríamos cruzarlo en la integralidad con la estrategia de atención integral que tiene que ver con la comorbilidad y todo este tema que se ha levantado fuerte ahora último y a lo mejor también en base a ese documento podríamos levantar alguna algunos ítems que nos conlleven a la parte integral completa con respecto a esa estrategia que ya está bien posicionada a nivel nacional e incluso a nivel informático también se han hecho ya los cambios por lo menos acá nosotros ya nos actualizaron en nuestro sistema informático de atención clínica con esos cambios de la estrategia no sé el resto perfecto sí acá también en santiago entonces ya quedamos entonces como compromiso personal hacer el dry compartirles los enlaces de ambos reuniones solicitar cierto que lo puedan subir al canal de youtube también para que puedan haber otros interesados y les parece que la próxima reunión independiente que sigamos trabajando en el dry sean 15 días más sí yo soy de verdad sí Tamara de acuerdo alguien sí sí Beatriz Lorena de acuerdo totalmente bueno si hay algo en particular que ocurra igual nos podríamos reunir antes pero siempre eso hay que estar atentos porque esto es tan dinámico exacto sí muy dinámico bueno quiero agradecerles el haberse reunido hoy hoy día estuvimos bastante menos que en la reunión anterior y se entiende porque en verdad está compleja la situación yo voy a realizar las gestiones que ya les mencioné y nos estaríamos comunicando a través de email y aquellos que en el drive igual voy a colocar mi teléfono y un enlace de los que quieran hacer integrarse a un grupo de whatsapp para hacer de repente algunas consultas que uno de repente en la misma situación necesita resolver más rápido y quizás apoyándose en algún otro profesional de otra comuna pueda recabar información para una toma de decisiones más oportunas así que eso muchas gracias yo no sé si o sea más que no sé pedirles si pueden despedirse por favor cada uno de ustedes un abrazo a todos muchas gracias por todo lo aprendido un abrazo que estén muy bien muchas gracias estén bien desde acá de Santiago un abrazo virtual un abrazo virtual fuerza que estén todos muy bien abrazo ánimo energías si totales chao chao chao